Estoy equivocado. Me imagino que vieron principios de Pascal y principios de Arquímedes, que son los conceptos o principios básicos de lo que es la hidrostática. Al final yo creo que en alguna medida ustedes ya conocen cómo está la situación. Entonces, la hidrostática es parte de la hidráulica. La hidráulica no es más que lo que se conoce como mecánica de fluidos. Y es la ciencia que estudia las características y el comportamiento de los fluidos. Consideremos como fluidos cualquier líquido o sustancia gaseosa y que normalmente se deforma de acuerdo al recipiente en donde está contenido. Entonces, podemos ahí incluir líquidos y gases. Entonces, hay también algunos elementos como los aceites que están en una fase un tanto intermedia. Podríamos decir el petróleo mismo. Por ejemplo, cuando se hace concreto para poder fundir terrazas, también está considerado como fluido. Incluso cada uno de esos aspectos tiene su parte hidráulica en especial para poderlo manejar. Entonces, partiendo de ese punto de vista de que la hidráulica es la ciencia que estudia los fluidos en sus características, una de las ramas de la hidráulica es la hidrostática, la cual se define como que es parte de la mecánica de fluidos que analiza el comportamiento de los fluidos. En este caso, vamos a hablar directamente del agua en estado de equilibrio, sin movimiento. Que no existen fuerzas que puedan modificar esa posición. Es decir, un estado estático, tal y como lo menciona la palabra idos, agua, estática, reposo. Y el fundamento de estudio lo tenemos en el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Como ustedes ya estudian más o menos, ustedes tienen una idea. Al final del concepto se ve lo que es la presión. Y cuando la presión está generada por un líquido o un gas, a esto se le llaman presión hidrostática. Y puede calcularse, puede medirse de acuerdo a determinadas condiciones para su medición. Entonces, la presión en sí es una fuerza aplicada sobre un área. Por eso es de que en el término del modelo que se tiene, la presión puede dimensionarse en kilogramos por metro cuadrado, libras por pulgada cuadrada. Y tiene también sus derivaciones para poderlos trabajar de alguna manera. Por ejemplo, además de kilogramos por metro cuadrado y libras por pulgada cuadrada, también encontramos una otra forma de expresión es metros columna de agua. O bien metros carga de agua, que también está incluido como parte de la definición dimensional de lo que es la fuerza hidráulica o la presión hidrostática. Bien, entonces, el principio de Pascal lo que establece es de que la presión que se aplica a una superficie de un fluido incompresible, que no se comprimen, se transmite con el mismo valor, con la misma intensidad a todas las partes que ese punto establece. Es decir, si uno genera cierta presión sobre el líquido, la presión se expande por todos lados. Y es así, pues, como desde ese punto de vista, su aplicación es bastante interesante. Primero, lo que le llamamos la prensa hidráulica, el cual, pues, a través de un área pequeña se aplica una fuerza. Esta se transmite para lograr de que la fuerza en el otro extremo pueda ser ampliada o amplificada. Y esa aplicación, pues, nos da la oportunidad de ver de que... de que se pueda diseñar varias, varios, por decirlo, por hecho, se pueda utilizar en el diseño de diferentes elementos los cuales llevan agua o aceite, e incluso aire. Por ejemplo, en el caso de la máquina de vapor. La máquina de vapor se moviliza por el movimiento que va a tener la presión del vapor de agua. Una máquina bastante elemental, bastante sencilla, pero que su aplicación ha llegado a tal desarrollo como el caso de las máquinas a vapor. De las máquinas a vapor, la más utilizada ha sido las locomotoras. Las locomotoras, pues, creo que muchos de ustedes, pues, no la conocen, porque en Guatemala, al menos desde el año 90, dejó de funcionar el tren en Guatemala. Y si en algún momento se han movilizado algunos vagones en algunos lugares, ha sido por concepto de motores diésel. Casi se sustituyó el uso del vapor de agua para trabajar con motores diésel. Sin embargo, como un elemento histórico, Guatemala está tratando de recuperarse esas máquinas hidráulicas para poderlas poner a disposición y poderlas nosotros volver a ver. Pero, en sí, la aplicación de la hidrostática dentro del proceso de diseño de sistemas de aprovechamiento de agua tiene mucha, mucha aplicación. Por ejemplo, en la construcción de represas. En la construcción de represas es importantísimo porque la transmisión de las fuerzas que ejerce el líquido sobre determinada superficie tienen que ser calculadas con la finalidad de establecer grosores de pared, establecer también calidad de la resistencia de los materiales que se van a utilizar y cómo manipularla a fin de que se pueda manejar toda esa presión hidráulica que el agua genera sobre el diseño de esas estructuras. La aplicación también llega al nivel de movilización o transporte marino. Ya en algún momento, prácticamente este tipo de utilidad se ha perdido. Sin embargo, la aplicación en otro tipo de proyectos continúa todavía siendo de mucha utilidad hasta llegar, por ejemplo, al caso del sistema de frenado de vehículos, en los cuales con la aplicación de una pequeña fuerza se puede sostener el movimiento de un gran vehículo. La movilización de máquinas hidráulicas para fines de constructivos, en el caso de esta maquinaria, pequeñas bombas hidráulicas hacen que el funcionamiento de este equipo sea altamente eficiente. Para el diseño de válvulas de compuerta que van a estar sometidas en sistemas de presión, también importantísimo, las llaves en su mayoría están diseñadas para que resistan cierta cantidad de presión, ya sea fabricadas en plástico, ya sea fabricadas en plástico o PVC. Aquí tenemos otro tipo de válvula utilizada en hidráulica. En resumen, la presión en determinado punto va a estar dada de acuerdo a la distancia que existe entre el punto que queremos analizar y la superficie del nivel de agua. Por eso vemos que en términos generales, cuando vemos este... Vamos a ver, este recipiente, vemos que aquí hay dos puntos, el punto A y el punto B. La presión que se genera en el punto B está dada por la diferencia de altura entre el punto B y la superficie del agua. De igual manera, la presión que recibe el punto A está dada por la diferencia de altura entre la superficie del agua y el punto en donde se encuentra colocado ese punto. En resumen, podríamos decir que la presión hidráulica que recibe un punto está en función a la diferencia de altura que existe entre ese punto y la superficie del agua. No, concretamente, la presión está dada por esa diferencia de altura. Entonces, viendo desde ese punto de vista, la presión hidrofática, podemos definir de que la presión puede medirse en determinado momento. Existe lo que se llama la presión atmosférica. La presión atmosférica. Que no es más que la fuerza que está ejerciendo la atmósfera sobre la superficie terrestre o bien sobre el agua de las fuentes de agua. Entonces, si sabemos que la presión se puede definir de manera medible, podemos decir de que la presión atmosférica medida a nivel del agua se compara con una columna de una altura de 0.76 metros. Esa misma altura, mejor dicho presión, que está recibiendo el mercurio puede compararse exactamente igual con una columna de agua de 10.32 metros. Y esto pues lógicamente equivale a 14.2 libras por pulgada cuadrada y a su vez equivale a .98 bares. Esta terminología de medición es bueno que la entendamos, porque ya en el proceso de cálculo y diseño de equipos y materiales de riego, de agua, perdón, para aprovechamiento del agua, las unidades de medida también van directamente relacionadas con los lugares en donde se producen. Entonces podemos decir de que, puedo decir algo, un tubo o un accesorio de PVC o de hierro galvanizado o de bronce resiste una presión máxima de 100 libras por pulgada cuadrada. Entonces podemos convertir esas 100 libras por pulgada cuadrada en una unidad de medida longitudinal equivalente a la misma proporcionalidad que vemos acá. Es decir, 100 libras por pulgada cuadrada equivalen a 70 metros carga de agua. Entonces, esa idea tenemos que manejarla. Tengo por aquí una pequeña gráfica que elaboré para entender esto. Ingeniero, disculpe. Sí, Miguel. ¿Podría repetir la equivalencia, por favor? Bueno, de acuerdo. Les dije que, de acuerdo a la dimensión en que vemos aquí, una atmósfera equivale a 0.76 metros, o sea, 76 centímetros de columna de mercurio. Equivale también a una columna de agua de 10.32 metros y equivale también a 14.2 libras por pulgada cuadrada, que ha convertido en otras unidades de medida, y a 0.98 kilogramos de bares. Entonces, a la hora de hacer la conversión, encontramos que, por ejemplo, 100 libras por pulgada cuadrada equivalen a 70 metros carga de agua, o, en otras palabras, a 70 metros columna de agua. A eso me refería. Gracias, ingeniero. Perfecto. Entonces, la presión la podemos medir. Y existe una definición de lo que es la presión manométrica. Dice que la presión manométrica es la que está generada en un punto dentro de un líquido. Y es equivalente a la diferencia que existe entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Normalmente, la presión absoluta es la suma prácticamente de la atmósfera, de la presión atmosférica, más cierta, cierta presión que puede estar dando una columna de agua. Pero cuando nosotros hacemos medicina, como por ejemplo, usamos este aparato, que es un manómetro, encontramos pues de que esta se le llama presión manométrica. Y esta presión manométrica no es más que el resultado de quitarle a la presión total la presión atmosférica. Y nos queda solamente la presión que se puede medir con este tipo de medidor. Este es un medidor de glicerina, el cual normalmente se usa para medir las presiones en sistemas cerrados y sometidos a presión. Entonces, la presión que se mide dentro de esto es lo que se llama presión manométrica. Y por eso, el término de manómetro. Vamos a seguir viendo este concepto de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Bien, siempre si hay alguna duda a lo largo de la explicación, les voy a agradecer de que pregunten, así como lo hizo el compañero. Para que podamos salir de dudas de acuerdo a nuestras inquietudes. Bien, entonces, la presión absoluta, dice que es la presión que tiene un valor siempre mayor a cero. Y se da por concepto de la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Por eso, hemos dicho que es la presión manométrica, es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Eso nos da la presión manométrica. Dentro de un tubo, normalmente la presión que está dada es la presión manométrica. Bien, entonces, la aplicación de esta presión está aplicada en el diseño de presas o represas. Con puertas para la operación de esas presas, también máquinas de vapor, prensas hidráulicas, máquinas hidráulicas, tuberías a presión y hasta generación de energía eléctrica. Pinté aquí de rojo, porque la aplicación que vamos a ver con mayor atención es la tubería sujeta a presión. Porque nosotros podemos llevar el agua de un punto a otro. Lo podemos llevar por canales, por zanjas. Pero cuando nosotros queremos conducir agua con mayor eficiencia, siempre estamos pensando en que no se nos pierda por infiltración o por evaporación. Por lo cual, en la actualidad, la mayoría de formas de trasladar agua de un punto a otro se está haciendo por tubería. Y respecto de las tuberías, normalmente nos inclinamos a poder considerar el transporte de agua para sistema de laje, para agua potable y para otros usos en la industria, en donde el agua está sujeta a presiones para poder operar sistemas o bien para mantener el movimiento de agua en condiciones adversas. Aquí hay otras dimensiones que son equivalentes a las anteriores. Por ejemplo, un metro carga de agua, un metro de altura, equivale a 1.42 libras por pulgada cuadrada y a la vez equivale a 0.999 kilogramos por centímetro cuadrado. Les mencioné cuando estábamos hablando en la medición del agua por medio de los aforos de que pudiéramos manejar las dimensiones en galones por minuto, en litros por hora, litros por segundo, metros cúbicos por segundo o metros cúbicos por hora. Pues la presión también es importante manejarla con otras dimensionales, por ejemplo, kilogramos por centímetro cuadrado, libras por pulgada cuadrada y metros columna de agua o metros carga de agua. Es importante que manejemos. Entonces, les agregué estas, estas dimensiones aquí para que ustedes puedan tenerlas a disposición en cualquier momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el momento no, ingeniero. Bien, entonces prácticamente este solamente es el espacio de introducción al tema de el diseño de tuberías. En el, en el, en las presentaciones que les voy a, que les voy a entregar, este, ahora estamos hablando aquí de la misma. No sabes si las tengo por aquí. Aquí está. Bien. Entonces, en las presentaciones que les voy a enviar, va incluida una, una hoja. Una hoja que extraje de un manual de diseño de tubería. Eh, si, si nos da tiempo empezar a usarla el día de hoy, pues la voy a, la voy a presentar de esta manera. Pero, para el próximo lunes, cuando ya empecemos a utilizar este material, les voy a recomendar que lo descarguen, porque va a ir incluido dentro de la presentación, a efecto de que ustedes puedan disponer de ella. Entonces, eh, al, al terminar la, la, la conferencia, voy a agregarles esta información para que ustedes puedan tenerla ya para el lunes. Si quieren, la imprimen, así la tienen, eh, a la vista, porque sobre de esa vamos a ir trabajando. Entonces, una de las, una de las aplicaciones de lo que es la carga hidráulica o carga estática o carga hidrostática es en el diseño y fabricación de tuberías, tanto de, de cualquier material como de, como de PVC. Y en ese sentido, pues quiero mencionarles de que en cuestión de tuberías existen diversos materiales que se están utilizando, para la fabricación, por ejemplo, se utilizan tuberías de, de hierro, de hierro fundido o de hierro galvanizado. Se usan tuberías también de cemento, se utiliza tuberías también de aluminio, de cobre, de, ¿cuál es el otro material así metálico? De, 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 de cobre y de, de platino en algunas condiciones, pero también se están utilizando tuberías como por el caso de mangueras de hule, de plástico, que es el mismo PVC. En la actualidad, el uso del PVC se ha generalizado en gran manera. Y tal vez el uso más, más inmediato que nosotros podemos conocer es en la fabricación de tuberías. Tal vez hablándoles un poquito acerca del PVC. El PVC se, se descubrió su, su aplicabilidad y su uso durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que los materiales metálicos de hierro, acero, caros para piezas y pantomóviles. Y se empezó a investigar sobre el uso de algún otro tipo de material y se descubrió la combinación de algunos elementos para llegar a la conformación de este material. PVC quiere decir cloduro de polivinilo. Y en términos generales podemos decir de que el PVC se ha introducido en todos los elementos de la industria, de la agricultura, de la ganadería, todo tipo de actividades de carácter productivo. ¿Cómo, cómo quiero interpretar esto? Veamos. Este es un plástico con el cual viene envuelto un cable para cargador de, de teléfono. Este lapicero también es de PVC. La cajita que guarda una memoria USB, también de PVC. Recipientes para transportar y almacenar agua, PVC. Carcasas para computadoras, PVC. Accesorios para telefonía móvil, PVC. Anteojos, aros de PVC y también de PVC. Los lentes. ¿Qué quiero decirles con eso? De que el PVC está metido en todos lados. Cuando el PVC se inició su uso. Tal vez hará, como les digo, un tiempo desde la Segunda Guerra Mundial para la fecha. Estamos hablando de cerca de 70, 70 años. Cuando el PVC empezó a utilizarse, se consideraba de que su, su tiempo de vida útil no iba más allá de, de los 20 años. Incluso cuando se estaban formulando sistemas de abastecimiento de agua, ya con PVC, normalmente se, 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 se persuadía de que los diseñadores y calculistas no le dieran más tiempo de vida a un, a un sistema de agua. No más de 20 años. A través de las investigaciones actuales respecto del tiempo de vida útil del PVC, nos damos cuenta de que realmente tal vez se mintió en aquella época o tal vez no se conocían. Pero que en la actualidad se puede establecer de que el PVC, sometido a condiciones naturales, su durabilidad puede llegar hasta mil años. Bueno, en ese sentido la, la, la información es muy buena. El PVC puede durar hasta mil años. Un proyecto puede, de, 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 de 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 hay un aspecto altamente negativo. Y ese aspecto altamente negativo es de que desde su producción el PVC emite vapores altamente tóxicos. Hasta el momento no se ha detectado que esos elementos tóxicos se hayan introducido dentro de las corrientes de agua y que hayan generado problemas posteriores en la vida humana, ya que el PVC en el uso de agua potable y para servicios productivos es de mucho uso. Pero hasta el momento podemos decir de que no ha existido ningún producto que pueda sustituir las cualidades del PVC. Vamos a ver algunas cualidades del PVC. Primera cualidad. Peso altamente liviano. Comparando un tubo, por decir así, de dos pulgadas de PVC contra un tubo de dos pulgadas de aluminio y un tubo de dos pulgadas de hierro fundido, de acero o de hierro galvanizado, encontramos que un tubo de un tubo de PVC pesa la mitad de un tubo de aluminio y pesa seis veces menos que un tubo de hierro o acero. Esa es la primera cualidad. Y esto lo que hace es facilitar el manipuleo de traslado, de embalaje, de carga, de fabricación de de la tubería. Y también como consecuentemente, la instalación se hace de una manera fácil y eficiente. Hay personas que instalan tubería de PVC y lo han han logrado el dominio de la instalación que pueden avanzar hasta tres kilómetros por por día en instalación de 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 tubería de PVC. Por otro lado, la misma tubería tiene alta resistencia al golpe. Se han hecho pruebas en donde se tira tubería en el suelo y se le pasa por encima de un camión. No lo daña. También si queremos estirar el tubo, no se estira. Y a la vez, a pesar de que tiene la tubería, tal vez podríamos decir, poco grosor en su material, está diseñada para resistir desde pequeñas hasta altas presiones. Al grado que, al grado que, en la actualidad se está utilizando, sustituyendo la tubería de metal, principalmente en lo que son pozos, en donde hay presiones tan altas, tan altas, como podríamos decir, de unos 400 metros carga de agua. Y tenemos tubería o hay disponibilidad de tubería de PVC que resiste estas presiones. Por otro lado, no se corroe ni se pica. Decían de que el único químico que puede degradar al PVC es la acetona. La acetona no es más que aquel, aquel producto corrosivo que se utiliza en las pinturas para las uñas de las señoritas. Y para quitarse la pintura, utilizan unos frasquitos de este líquido que se llama acetona. Y con eso se borran, se borran las, o se diluye la pintura que se han echado en las uñas. Sin embargo, ya en pruebas posteriores que se han hecho, se ha encontrado de que la acetona solo tiende a modificar su, su estructura, pero no desaparece el PVC. De tal grado, pues, de que podemos considerar de que el PVC resulta un material que no se destruye. Y por lo tanto, una larga vida. Pero otra ventaja que tiene también es el mantenimiento. Si alguna tubería, por un mal diseño o una mala fabricación o falta de supervisión, está sometido a una presión que no es la correcta, la tubería puede colapsar, puede reventar. O bien que alguien pasa de una manera egoísta y le pegue un machetazo a la tubería, sí la puede reventar. Entonces, pero para su cambio, la reparación de una, de una ruptura es bien sencillo. Se pueden cortar los pedazos con sierra y sustituirlo por un pedazo que se llaman uniones universales. O bien uniones hechizas que uno puede fabricarla con el mismo diámetro, solo que sometida a calor y le fabrica a uno el, el, la campana para poder unir un tubo. O con otro tubo, cosas bien sencillas y elementales que se pueden utilizar cuando ocurre este tipo de, de percances. Entonces, con esas ocho características, todavía podemos agregar otra, otra, que es que si por su, por su nivel de rugosidad y material, casi se compara al vidrio. Al grado que las, las pérdidas de presión dentro de la tubería son bastante reducidas, bastante reducidas. Cuando entremos a la hidrodinámica vamos a ver eso, pero sí, la pérdida de, la pérdida de presión dentro de la tubería es muy baja. Entonces, el uso del PBC se introdujo a Guatemala hace unos 60 años. Y el PBC es un derivado del petróleo, por eso últimamente se ha estado encareciendo de tal manera que los proyectos están saliendo caros. Pero su uso está en términos hidráulicos para conducción de agua potable, para conducción de agua para sistemas de riego, para tuberías de drenaje agrícola domiciliar y uso ganadero, para instalaciones eléctricas y para otro tipo de, de usos. Como por ejemplo, repuestos para vehículos, eso se han oído de que el, los, los vehículos japoneses, coreanos y, y chinos, sus partes son de PBC, plásticas dicen, son de PBC, son altamente resistentes en su uso. Algunos dicen que se desgasta rápido, pero no tienen la misma durabilidad que el metal. Bien, entonces, tenemos pues de que PBC tiene una adaptabilidad para diseño y construcción de sistemas de riego y de agua potable, porque tenemos diferentes tipos de accesorios que pueden acoplarse y hacer todo tipo de arte, artimañas, por decirlo así, para llevar el agua en calidad y en cantidad y con la presión necesaria a cualquier lugar. En cuanto a su instalación, hay dos tipos de instalación, las uniones cementadas, con las cuales existe de un tubo que tiene la punta y atrás tiene una campana. Eso identifica, la punta es, se le llama macho y la campana es hembra. De tal manera que para poder acoplar un tubo, la parte de la punta de un tubo se encaja en la campana del siguiente tubo. Se limpia, se aplica el pegamento y automáticamente queda pegado solamente con empujar el tubo dentro del, dentro de la campana del siguiente tubo. Esas son las uniones cementadas, el, el pegamento que se usa prácticamente lo que hace es generar otra, otra capa de PVC en el momento en que se une la campana con la punta del otro tubo y prácticamente queda hermético. No hay, si la unión está bien hecha, no hay goteo de agua, no hay escurrimientos, no hay filtraciones, queda totalmente hermética. Y el otro tipo de, de, de unión es la unión rápida. Esta unión rápida no es más que una campana que tiene un anillo de hule y que la, la punta del otro tubo tiene un, una protuberancia que cuando se empuja pasa del otro lado del anillo de hule y queda prácticamente hermetizada. Su instalación no necesita pegamento, solamente un golpe, un empujón para que se produzca la introducción y ya queda prácticamente sellada la tubería. Del PSC podemos decir también que existen otro tipo de, de utilizaciones, por ejemplo, de repente ustedes han visto la tubería color naranja, que hay desde media pulgada hasta, hasta creo que hasta seis pulgadas existe la tubería color naranja. ¿Cuál es la utilización y por qué la coloración? La coloración es para identificar que nos sirve para la descarga de drenaje pluvial. Cuando, cuando uno quiere, eh, está construyendo una vivienda o un edificio, la tubería naranja se, se instala para que por ahí se descargue todo lo que es el agua de lluvia. También se utiliza para drenaje pluvial. También se utiliza para drenajes domiciliares. No es muy común su uso en drenajes domiciliares, pero sí se puede usar porque no estás, es, es material, es tubería que no está sujeta a presión. Por otro lado, también tenemos tubería color, color gris, la cual nos sirve para instalaciones eléctricas. Se identifica entonces cuando uno compra una tubería color naranja para instalaciones de, de drenaje domiciliar o pluvial y el color gris para instalaciones eléctricas. Son las tuberías que van instaladas dentro de la terraza o en los tejados o en, o en las columnas para poder hacer la instalación de accesorios eléctricos. Y ahí se utiliza pues el PVC color gris. Y el color blanco que ya conocemos que sirve para instalaciones hidráulicas sometidas a presión. Se fabrica de diferentes diámetros y de diferentes presiones. Hay que tomar en cuenta de que, eh, la tubería blanca no puede estar sometida a la intemperie porque los rayos ultravioleta del, eh, del sol genera un debilitamiento a la resistencia del, del, del tubo, del material. Por lo tanto, se recomienda, se recomienda de que toda tubería blanca pueda, deba ser, deba de ir enterrada y no expuesta. Sin embargo, en la actualidad, cuando hay condiciones necesarias en las cuales la tubería va a estar expuesta y no se puede cambiar. En la actualidad están vendiendo tubería con un color, eh, tal vez celeste. Sí, yo creo que celeste. Y que lo que tiene es que el, en el PVC hay un material que refleja y protege con los rayos ultravioleta y el PVC prácticamente se estaba colocando a la intemperie sin ningún riesgo. Aquí tenemos una unión de junta rápida en el cual ahí aparece el, el anillo de hule que les mencioné y la punta del otro tubo entra acá y entra hasta, hasta el fondo y cuando se regresa queda totalmente hermetizado. Existen diferentes accesorios para hacer cualquier tipo de, de modificaciones e instalaciones por cualquier lado. La otra característica que tiene es de que, de acuerdo a sus dimensiones, en cuanto a los valores de diámetros de tubería y acoples, son totalmente compatibles con accesorios de metal, ya sea de hierro, ya sea de bronce o de aluminio. Bien. Estamos entonces entrando a la disponibilidad de tubería en el mercado y aquí hay cinco conceptos diferentes de lo que son los diámetros que se usan en el mercado para la compra y venta de PVC. Entonces, el primer diámetro, o mejor dicho, la primera imagen del diámetro que se conoce, es lo que se llama el diámetro comercial. Voy a traer un pedacito de tubo para que lo mostremos. Bien. Bien. Entonces, el diámetro comercial es el diámetro que está escrito en la superficie del tubo. Ahí dice, tubo PVC, este tubo, por ejemplo, es un del diámetro de dos pulgadas. Y dice aquí, tubo PVC de dos pulgadas de diámetro. Y entonces, uno va a comprar a la tienda, al mercado, a la ferretería, y pide un tubo de dos pulgadas. Entonces, ese es el diámetro comercial. Entonces, pide un tubo de tres pulgadas, pide un tubo de cuatro pulgadas, un tubo de media pulgada, o de tres cuartos, y se los despachan. Sin embargo, cuando llegamos y medimos la tubería de dos pulgadas, resulta, no sé si lo ven ahí, Resulta que el tubo de dos pulgadas, tiene más de dos pulgadas. ¿Se dan cuenta? Prueben en su casa y miren cualquier tubo que tengan. Entonces, ese es el diámetro nominal. Es lo que se llama el diámetro real de la tubería. Se vende en el mercado de dos pulgadas, pero tiene 2.19 pulgadas. Posteriormente, les voy a explicar la razón por la cual existe esto. Entonces, el diámetro real exterior del tubo es diferente al diámetro comercial. Ustedes piden un tubo de dos pulgadas y le van a dar de este. Y si ustedes conocen las medidas, van a decir, ah, no, este no es de dos pulgadas, este es de más de dos pulgadas. Sí, pero así se vende, con dos pulgadas. La razón por la cual se vende con diámetros diferentes es por dos razones. La primera es por razones de la resistencia del tubo. Y la segunda, que es la más importante, es por la estandarización de medidas a nivel internacional. ¿Qué es esto de la estandarización de medidas? Les voy a hacer, tal vez, de forma sencilla el ejemplo. Ustedes van a la panadería de la esquina y compran un quetzal de pan. Si son champurradas, les dan unas champurradas tan delgadas que cuando las meten dentro de la bolsa se los quiebra. Pero de repente ustedes van a comprar a otra panadería porque aquí se le quebraron las champurradas y van a otra panadería y ahí compran un quetzal de champurradas. Recuerden que nos dan cuatro por un quetzal. Pero allá en el otro lado nos dan cuatro champurradas más gruesas. Y ustedes desechan aquella panadería y van a esta porque ahí le dan las champurradas mejor despachadas, como quien dice. De igual manera, ustedes van a la tortillería y si la persona es buena gente le van a dar unas tortillas grandecitas. Pero si van a otra tortillería, pero si van a otra tortillería, ahí le dan a los bodoquitos y le dan cuatro tortillas pequeñitas que aparecen hostias. ¿Qué nos garantiza esto? Pero sin ir tan lejos. Yo no sé si hay dentro de ustedes algún, alguno de ustedes que alguien que viva cerca de la frontera con México o que haya ido a comprar tortillas a México ahí en Tapachula o en Ciudad Hidalgo. Ingeniero, yo he vivido vivo como a una hora. ¿Cómo? Sí me escucha. Sí te escucho. Yo vivo en Cuatepeque como a una hora o menos. Ajá. Pero nunca has ido a comprar, no has comido ahí en Ciudad Hidalgo o en Tapachula, ¿eh? Sí, sí, pero normal. Bueno, les voy a explicar. Tal vez no han tenido la curiosidad de hacerlo. Pero en Tapachula o en Ciudad Hidalgo no le venden a uno diez pesos de tortillas ni diez pesos de pan. Le venden un kilo de tortillas o un kilo de pan. En cualquier lugar a donde usted vaya va a encontrar que el pan se lo dan por peso. No se lo dan por porque le gustan las rosquitas. Se lo dan por peso. México ya tiene estandarizadas sus medidas. Ustedes compran un kilo de 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 tortillas y le pueden dar una tortilla de este tamaño y de este grueso que pesa un kilo. Como pueden darle un gran muñeco de unas veinte tortillas que pesa un kilo. pero ustedes compran una medida exacta. No un quetzal de tortillas de la esquina ni un quetzal de tortillas de champurradas en una panadería en Guatemala. Andamos por los suelos. Debido a eso en alguna oportunidad estuve trabajando en una un área cerca de San Marcos. Mejor dicho en San Marcos cerca de la frontera con México y necesitábamos tubería de PVC de tres cuartos y como solo había que pasar el río Suchate fueron a comprar los muchachos tubería de tres cuartos y cuando tratamos de instalarla la de tres cuartos de Guatemala era diferente a la de tres cuartos de México. Quedaba floja. O sea pues de que cada país estaba manejando su propia dimensión. Entonces existe ya desde hace mucho tiempo lo que se llama la ASTM. ASTM y es la Asociación de Estandarización de Pruebas y Medidas. A es Asociación S Estandarización T es Testing o Test de Prueba y M es Medida o Material. Entonces A S T M Entonces todos los países tuvieron que alinearse para poder estandarizar sus medidas al menos Guatemala en alguna parte sí está está bien pero de otras está mal. Y en cuanto al PBC sí se las empresas que venían porque no son empresas nacionales sino que extranjeras ellos sí traían su medida de estándares. instalar aquí en Guatemala y encaja exactamente no tienen problema. Esa medida de estandarización ha generado precisamente lo que se llama el diámetro nominal que va en relación al diámetro comercial. Esto pues creo que con esta explicación les explico por qué hay tanta diferencia de diámetros. La otra es el diámetro de diseño. ¿Cuál es el diámetro de diseño? Pues es el diámetro que cuando uno está calculando por medio de determinados modelos de cálculo les da un valor y uno bien puede mandar hacer la tubería de acuerdo al valor que tenemos ahí calculado. Pero ¿qué implica esto? Implica de que la empresa tenga que hacer moldes equivalentes al diámetro que ustedes calcularon lo que implica un costo adicional. Luego es solo para el que diseñó no para otros. Entonces ese diámetro calculado o diseñado es el que realmente deberíamos de usar. pero ese difícilmente lo vamos a encontrar en el mercado. ¿Sí, Germán? No solo es que creo si no estoy mal los periodos son de una hora. Ah, perdón. No estás equivocado ni estás mal. ¿Quieres irte ya?